Ayer jueves, jueves, 10 de abril. ¿10 de abril? ¿Y qué fue lo que pasó con los bienes comunales? Mira, pues te digo, como eso de las 10 de la mañana, yo los vi que venían en la lancha. Entonces, yo me alerté, ¿no? Entonces ya me vine para acá a la casa para ver qué pasaba. Entonces ya los vi que ellos andaban trozando los palos, los postes, cortando las palmitas. Entonces, yo al ver esto, me le acerqué y le pregunté a qué se debía todo esto. No, ya, como le pregunté al guardaparque, él fue el que me contestó, no, dice, pregúntale al comisariado de bienes comunales. Entonces ya fui yo y le pregunté a él que a qué se debía este atropello. No, dice, es que estamos deslindando el casco de población. Dice, el cual es de la báscula para cerro. Todo eso es de bienes comunales, dice. Ya de la báscula para allá, ahí pueden hacer lo que ustedes quieran, dice. Pero aquí es de bienes comunales. Le digo, mire, le digo, donde estoy viviendo yo es zona federal y se está pagando zona federal. Le digo, no, se tiene una concesión de ese terreno. Y él me dice, no, dice, esto es de bienes comunales y vamos a trozar ahorita todos los postes, los cercos, todo. Quitaron los alambres, cortaron los postes. Ya entonces, este, se vino un primo mío y grabándolos con su celular. Y ellos lo sacaron huyendo, te digo. Hasta le sonaban el machete ahí para que corriera más rápido todavía asustándolo, pues. Ya, este, se vinieron y me llamaron. No, dice, mira, dice, te vamos a dar unos días, dice, para que tú desalojes aquí, dice. Porque vamos a venir, dice, vamos a regresar y te vamos a tirar la cabaña, a la palapa, la vamos a cortar, dice. Así que desalojas aquí, dice, buscas a dónde vivir. Le digo, pues si eso lo van a hacer, hagan. Le digo, vino, o se los reunió, pues, la gente se reunió al pueblo y se le vinieron sobres, fue en contra de todos ellos. Y fue en esa forma que ya, este, los pudieron desalojar, pues, sacarlos de aquí. Porque no había de otra forma más que poniéndose así en ese plan también ya, con palos, con machete, con lo que fuera, para poder sacarlos. Porque ellos lo que querían era desalojar a uno. Pues los marinos, pues, andaban ayudándolos también a ellos, arrancando los postes, votándolos también ellos andaban ahí. En realidad, como ustedes no sabemos en qué, si ellos, si los marinos sabían, si estos venían derechos o venían por su propia cuenta nada más, ¿no? Con el interés de quitar los terrenos para ellos, pues, se supone, y pensamos de que con esa intención venían. De quitar los terrenos para ellos, ¿no? Porque es lo que decían, ¿no? Estos terrenos son de nosotros. Que porque ellos son de bienes comunales. Te digo, y aquí no tomaron en cuenta ni a la gente municipal, ni convocaron al pueblo a una reunión para un diálogo o algo, no, nada. Ellos vinieron por su propia ley. Y esto es un atropello, esto no tiene ningún respeto, pues, ¿no? ¿Cuáles fueron los daños? Pues fueron todos los cercos. La cabaña del campamento tortuguero. Cortaron las palmas de acá, de unos vecinos también. Palmitas que, pues, les ha costado días y días de estar viniendolas a regar. Encerrarlas por los animales, por las vacas o los caballos que vienen. Ese cuidado hemos tenido todo el tiempo. Y ellos vienen y las cortan de raíz. Pues esperamos de que la gente municipal tome cartas en este asunto, ¿no? Y sí se mueva para hacer esta demanda. Entonces, yo te digo, me les acerqué buscando a la gente municipal, ¿no? Y no la vi ahí. Eso me extrañó, de que no vi a la gente municipal ahí con ellos. Pues no sabiendo de que a la gente municipal no le habían tomado en cuenta. A ninguno, pues. A ninguno. Level 1. Run in time. ¡Buen! ! ¡Gracias!